Fíjense lo que vamos comiendo acá en el vuelo. Espérate, motorio. Una sopa maruchada, pero pues acá se llaman como, ¿qué? Duro, no sé qué. Y la melolenga otra. Salud. Y yo agarré otra, pero esta está bien picosa, picosa. Y me la puedo ni comer. Habrá así visto que esto le dan a uno de comer y no te lo dan, te lo venden, tú lo pagas, tú lo pagas. ¿Está buena envoltorio? ¿Está buena? Mira la chiquilla, ¿está buena chiquilla? Ay, ya, ya, es lo que les tocó comer acá. Entonces está muy buena. A ver, todavía onda para probarla. Ya son chips mexicanos. ¿Hagas más? Ya no es sabroso. Miren, son estos. Chiquilla. Chiquilla. Snap, no sé, pero la verdad están muy buenos. Déjate, déjate. ¿Está buena, pa? ¿Es de camarón? Está bien picosa. ¿De verdad que está bien picosa? ¿Y dónde están los camarones? ¿Se los, qué, pa? Se los volaron. Pues sí, porque yo no veo camarones. Mira, pues yo no le veo los camarones. Dijeron que, me preguntaron que si quería sopa de camarón o de pollo. Le dije, de camarón, pues no los veo. Y por una sopa de la melolenga, una del envoltorio, una mía y una de mi papá. Y una soda, dos sprites y unos chips. Bueno, tres chips, ¿sabes? 450 pesos. Pesos, no sé cuántos sean dólares. Casi 30 dólares. Es mucho. ¿Y saben qué? Está picosisísima. Ya quiero llegar allá a México. La travesa y por eso. ¿Te gustaron esos? Más te vale porque son mexicanos. Esos son chips mexicanos. ¿Y a ti? ¿Te gustaron? Pero para la hambre. Bueno está. Recompensa todo. Y cuando me dijo la muchacha, ¿quieres su sopita de camarón y de pollo? Yo dije, ah, pues de camarón. Dije, ah, los camarón son. No, hombre, ni camarón, ni tres de telebrejero. Está buena. ¿Limón? Al envoltorio se iba aprovechando, mira. Ay, envoltorio, míralo. Una chiquilla también. Sí, pareces millonaria, chiquilla, con tu maruchan. Y yo ya estoy esperando llegar allá, pues, al rancho para comer frijoles, nopales. Y al envoltorio vas a tragar nopales y frijoles y una soda en un vaso. Esa soda, ¿ok? Si no sonrán, quedé aquí en el envoltorio. Puscha. Puscha.